El siglo XVIII Vemos que en el siglo XVIII también, y muy ligado a esta influencia enciclopédica francesa, aparecen los primeros diccionarios de las bellas artes. En el caso español, aunque con un retraso respecto a Europa, como vemos también en otros campos, lo vamos a ver, pues tenemos, por supuesto, primero hay que hablar con el antecedente fundamental, que es ese apéndice que tiene Palomino en su tratado, ese léxico final que tiene, sobre términos técnicos, muy importante porque va a ser autoridad para los diccionarios estos posteriores y también incluso casi en la actualidad hay muchas voces o términos de Palomino que están todavía en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, el primer diccionario que va a ser pionero en este campo es este de Diego Rejón de Silva, que era un teórico, un académico, que es el primer diccionario donde va a incluir voces sobre técnicas artísticas, técnicas pictóricas, fundamentalmente, y, bueno, pues tiene ese mérito que es el primero, que arranca con este... Él va a autorizar, perdón, a utilizar a Palomino, sobre todo para todas las entradas de pintura, prácticamente va a ser Palomino y también Pacheco. Además, es interesante porque él lo reconoce en el apéndice final las autoridades que ha utilizado para su diccionario. Luego tenemos este de Francisco Martínez, que era un deán de la Catedral de Pamplona, que luego lo vamos a ver. Muchos de estos personajes autores luego vuelven a salir a lo largo de... ...que tiene esta introducción al conocimiento de las bellas artes, o diccionario manual de pintura, escultura, arquitectura. Este tiene también una dedicación a la pintura, pero tiene más campos dedicados a la iconografía, y a otros aspectos de la historia del arte, vamos, en general. Y también, pues, está en lo que respecta a la pintura y a las cuestiones técnicas, está bastante basado en Palomino. Y luego tenemos este de Esteban Terreros y Pando, que este sí está verdaderamente inspirado en la enciclopedia. Tiene entradas muy descriptivas sobre todas las técnicas, procedimientos de pintura, las diferentes técnicas pictóricas, los materiales, etcétera. Y, además, incorpora, se interesa mucho por todo lo que son los tecnicismos, incorpora todas las novedades, él mismo lo dice, además, en la introducción, todas las novedades técnicas que se vienen produciendo a lo largo del siglo XVIII, y novedades científicas, o sea, que es el primer diccionario realmente que incorpora tecnicismos, a diferencia del de autoridades, el de la Real Academia, que no es tan descriptivo. Luego tenemos los tratados, los textos de arte, los tratados de arte propiamente dichos, que efectivamente, pues como pasaba también anteriormente, pues son fundamentalmente teóricos. He puesto ahí el de Palomino, como en primer lugar, por supuesto, Palomino, pero no voy a hablar mucho de él porque Palomino realmente es un tratado que entronca más con el siglo anterior, corte tradicional en ese sentido, pero que, como he dicho antes, tanto el apéndice, este léxico que tiene al final, como pues toda la descripción de las técnicas es fundamental, ¿no? Pero estamos hablando ya de un artista, pues muy ligado a la pintura barroca del siglo XVII. En el caso de las obras de Menz, Menz, cuando marchó de España dejó muchos escritos, manuscritos, y se los publicó su amigo Nicolás de Azara, que hizo su biografía, también el publicó, ¿no? Y, bueno, pues sus obras son también de corte teórico, refleja perfectamente el espíritu neoclásico, o sea, sobre todo se dedica más a la estética, la belleza y el gusto del momento, y está dentro de lo que son los principios neoclásicos. Pero introduce una serie de conceptos técnicos y científicos que son interesantes, como, por ejemplo, las reglas del color y el claro oscuro, basados en los principios ópticos, aunque, la verdad, con cierta imprecisión. Pero, bueno, es interesante ver su pensamiento sobre esto, porque, bueno, pues nos cuenta, pues, las posibilidades cromáticas de luz y claro oscuro, según se superponen unas mezclas con otras, pues, acudiendo a una explicación de, pues, los efectos ópticos que producen la incidencia de la luz, la reflexión de la luz sobre una superficie determinada. Decía Azara, su biógrafo, que Menz, en cuanto a su modo de pintar, quien examine sus obras no hallará las huellas del pincel. Todo está unido como en la verdad. Realmente, pues, que él intentaba recomendar en su tratado, pues, cómo había que pintar para conseguir esos efectos de claridad, de luminosidad y de pérdida de la huella del pincel, que es propio del estilo de pintura de este momento. Por ejemplo, él decía que había que utilizar imprimaciones claras, prefería el uso de la tabla para conseguir esas superficies lisas y no usar, él decía, nos recomendaba no usar muchos colores oleosos, o sea, con mucho aceite, porque eso, pues, se hacían transparentes y se venían hacia afuera los colores subyacentes y se podían oscurecer las obras. Pone el ejemplo de Tintoretto, por esas imprimaciones oscuras que utilizaba, que luego se vuelve todo oscuro. Y también pone el ejemplo contrario de Tiziano, Rubens y Bandit, que dice que usaban imprimaciones claras y, por eso, pues, mantiene su colorido en todo su esplendor. Azara dice también, decía, conocía a fondo y químicamente la naturaleza de cada color y el efecto que debía hacer después de mucho tiempo, cuando se hubiese evaporado el aceite. Realmente, pues, debía de tener conocimientos de la naturaleza de los materiales y su comportamiento, porque el padre de Mengs era un químico famoso, era un pintor bohemio. Preciado de la Vega es otro tratadista del momento, que también en la línea de Mengs, pues, es de espíritu... Disculpadme, pero se me ha ido el... Es también de corte académico. O sea, se interesa, pues, lo que es la perspectiva, la geometría, la anatomía, etcétera. Él tuvo mucha relación con Roma, porque se encargó de llevar... introducir a los pensionados en la Academia Española en Roma. Fue también secretario de la Academia de San Lucas. Y, entonces, bueno, pues, es también un tratado fundamentalmente teórico. Pero, bueno, pues, habla también del colorido y, al hablar del colorido, pues, se introduce en la... Se acerca más, ¿no?, a lo que es el mundo de la materia y de los colores, de los pigmentos a utilizar. Y aquí él, sí, desciende más a hablar no tanto del color, sino del pigmento como materia y de las diferentes características a la hora de mezclarlos... ...y cuáles son más apropiados para conseguir unos efectos que otros. Es decir, la lectura de estos tratados, pues, teniendo en cuenta que sí, que efectivamente son tratados teóricos, fundamentalmente... ...pero nos interesa ver cuándo ellos introducen esos aspectos técnicos, cómo los introducen, qué sentido le dan, ¿no? Estamos hablando, pues, por eso he dejado un poco fuera el palomino de dos tratados, fundamentalmente, que recogen el espíritu, el gusto... ...de ese momento, de cómo se pinta ese momento. También es importante tener en cuenta las traducciones que se hacen. Por ejemplo, el Tratado de Felipe de Guevara, que se escribe hacia 1563, lo traduce Ponce en este momento, en el siglo XVIII...